¡Qué cañonazo! Lo nuevo es nuestro amor Porque siempre está presente Porque siempre está latente En nuestro corazón Lo nuevo es nuestro amor Y lo digo con orgullo Pues tú sigues siendo mía Y yo sigo siendo tuyo Nuestro amor está de duda Porque es amor sincero Porque siempre nos queremos Nuestro amor eso es lo nuevo Nuestro amor está de duda Porque es amor sincero Porque siempre nos queremos Nuestro amor eso es lo nuevo Este es otro cañonazo más Lo nuevo es nuestro amor Porque siempre está presente Porque siempre está latente En nuestro corazón Lo nuevo es nuestro amor Lo nuevo es nuestro amor Nuestro amor sincero Porque siempre nos queremos Porque siempre nos queremos Nuestro amor eso es lo nuevo Nuestro amor está de duda Porque es amor sincero Porque siempre nos queremos Nuestro amor sincero Porque siempre nos queremos Quisiera poder olvidar Más los momentos Más los momentos Más los momentos Que hace tiempo pasé junto a ti Dios sabe y no miento Los momentos Los momentos Los momentos de felicidad También los recuerdo Que los dos compartimos ayer Y olvidar no puedo Hoy quisiera Hoy quisiera Tenerte otra vez Para darte besos Hoy quisiera Sentir tu calor Y estrechar tu cuerpo Y estrechar tu cuerpo Pero sé que esto no puede ser Pues ya eres ajena Ya no hay más que sufrir mi dolor Y aguantar mi pena Estos son Los cañonazos tropicales Hoy quisiera Tenerte otra vez Para darte besos Hoy quisiera Hoy quisiera Sentir tu calor Y estrechar tu cuerpo Y estrechar tu cuerpo Pero sé que esto no puede ser Pues ya eres ajena Ya no hay más que sufrir mi dolor Ya no hay más que sufrir mi dolor Y aguantar mi forma MeTION DELARMUZ Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Este es otro cañonazo más Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Oye, lo que nose mi tiempo Me cansé de darme cuenta De mi mano sin fuerza Y lo dejé de ver Mi novia No capaz de hacer De mi ring Y lo dejé de ver Al afinar mi guitarra se vino a mi pensamiento De componer estos versos para cantarlos al viento Esas calles de mi pueblo, testigas de tantas muertes Inspiración de corridos para recordar valientes De aquellos valientes que dan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas Este es otro cañonazo más Como mi sangre es azteca, mi tierra es México entero Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes se han hecho muchos corridos Para llorarle a un hermano o recordar a un amigo De aquellos valientes que dan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles y viudas abandonadas